Bienvenidos a su programa 100% Fitness, yo soy como siempre gustosa y ansiosa de poder llegar hasta sus hogares con rutinas de ejercicio, con consejos médicos para una vida más saludable, aprovechando estos días de sol increíbles y llevándote mucha energía, mucha buena vibra a tu vida para que empieces entrenando. Es importante empezar nuestro día realizando un poco de actividad física, la que tú quieras, la que más te guste. Acá yo te voy a proponer unas rutinas caseras efectivas al 100%. Hoy vamos a trabajar nada más que con la barrita, el palito de la escoba, sácalo ahorita y tráelo, porque te voy a enseñar a trabajar cardio con la barra para quemar esas calorías que tienes de más y de una vez por todas que te deshagas esos rollitos tan molestos en tu cuerpo. Hoy estamos transmitiendo el programa desde el Parque María Reiche, precioso lugar rodeado de mar, de áreas verdes y agradeciendo por supuesto a la Municipalidad de Miraflores que apoya a su programa 100% Fitness y vestida como siempre por fitness, la mejor ropa deportiva y como siempre mostrándote lo último, estas son unas falditas shorts. Como ustedes saben, mis amigos me encantan las faldas shorts porque como que da formita al cuerpo y además que tiene el shortsito aquí abajo para poder entrenar tranquilas y tiene acá un tulcito, miren el detalle, lindo, lo combiné con este top todo en suplex. Puedes encontrar todos los colores y modelos entrando a www.fitnegiomedioperu.com Por supuesto, muchas gracias y vamos a empezar entonces ya sin más tiempo que perder nuestro entrenamiento con la barrita hoy. La tarea es que lo hagas por 25 minutos sin cansarse y nos vamos separando las piernas y simplemente entramos en un balanceo así. Vamos a llevar los brazos hacia los costados. Tocas de un lado y te quedas en el mismo sitio. Vamos a variarlo llevando la barra hacia adelante. Esta barra por supuesto no pesa nadita, pero te va a servir de guía para todos los ejercicios que vamos a hacer. Cambio. Hacia los lados y levantamos los brazos. Estamos empezando a entrar en calor porque es importante invierno y verano. Y ahora nos vamos atrás. Siempre entrar en calor antes de empezar cualquier tipo de entrenamiento. ¡Excelente! Nos quedamos en el sitio con una marcha. Y sígueme en cada ejercicio que te voy a mostrar, que están diseñados especialmente para ti. Cogemos la barra con firmeza y nos vamos. Cogemos la barra con firmeza y nos quedamos en el sitio con una marcha. Con un jumping, estira los brazos. Eso es. Ahí. Separa y estira. Y vamos a hacer la cantidad de repeticiones que te estoy marcando en este momento. No cuentes. Solamente disfruta. Tres, dos, uno. Genial. Pasa la barra ahora por detrás. Apóyala en tus hombros. Y nos vamos a hacer una sentadilla. Solamente me siento y arriba. Pero seguido. A modo de que podamos mantener la intensidad. Eso. Vamos ahora a combinarla con una patada. Al frente. Estira. Y mira que la barra te sirve muy bien para poder mantener la postura. Correcta. Vamos. Alzando las pulsaciones. Dos más. Una más. Y última. Vuelvo a la posición. Vamos a colocar la barrita justamente aquí. A la altura más o menos de tu cadera. Aléjalo un poquito. Y voy a darle un trote. Con las rodillas. Hacia adelante. Aquí estamos tratando de que tus piernas lleguen a tocar la barrita. Mantenemos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Genial. Voy a cambiar. Y me voy a ir ahora con la barra hacia adelante. ¿Qué voy a hacer para combinarlo? Estamos listos. Langes hacia atrás. Va. Me siento y regreso. Trae la barra hacia ti. Respira. Eso es. Ya sientes la intensidad. Cardio. Mira cómo nos puede servir una simple barra para cuando queremos entrenar. Manténlo. Contamos. Ocho. Cuatro más. Tres. Dos. Uno. Y última. Genial. Vamos a retomar la marcha. Entonces, siguiente ejercicio. Y nos vamos a poner con los pies de un costadito y la barra del otro. Siguiente ejercicio. Y nos vamos lado a lado. Un movimiento del tronco. Con giro. Los pies juntitos. Va. Lado a lado. Lado a lado. Respira. Disfruta. Cuento. Cuatro más. Tres. 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 Uno. Genial. Cuéntame. ¿Cómo vas a esta altura del entrenamiento? Yo espero que muy bien porque yo lo estoy disfrutando. Disfrutando. Cambiamos ahora y vamos a colocar la barra nuevamente sobre los hombros. Desde esta posición, separa las piernas y voy a llevar codo con rodilla opuesta. Primero solamente de un lado. Levanta la pierna. Exhala. Vamos. Mantenemos ahí. Unas 20 repeticiones. Vamos a cambiar de lado ahora. Igualito. Cobo con rodilla. Hombros atrás. Junta. Sienta el ejercicio. En la cintura. Y en la pierna. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Genial. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Cuéntame. Añadiendo ejercicios de cardio y también ejercicios con movimientos completos de todo el cuerpo en cada segmento. Este entrenamiento con la barra. Este entrenamiento con la barrita, por supuesto. Nos vamos ahora a juntar los pies y vamos a colocar la barra aquí. Vamos a trotar. Y cuando troto también la voy a levantar para subir un poquito más la intensidad. ¿Estamos listos? Va. Talones hacia atrás. Y este entrenamiento lo puedes realizar, por ejemplo, tres veces por semana. Durante 25 minutos. Dos. Eso es. Mantenemos. Respira. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y para terminar. Me voy con la yes hacia adelante. Y la barra arriba. Este es el último ejercicio. Toma nota. Practícalo. Prueba la rutina. Que está buenísima. Así que, la tarea. Completar. 25 minutos. Vuelvo con más. Vosé Salón Ispa es una empresa dedicada a la belleza de la mujer con más de 12 años en el mercado. Atención personalizada los 365 días del año. Vive la experiencia Vosé en sus dos salones de surco y de miraflores. Yo también soy Vosé. Vosé Salón Ispa es una empresa de la mujer con más de 12 años en el mercado. Vosé Salón Ispa es una empresa de la mujer con más de 12 años en el mercado. Vosé Salón Ispa es una empresa de la mujer con más de 12 años en el mercado. Vosé Salón Ispa es una empresa de la mujer con más de 12 años en el mercado. Vosé Salón Ispa es una empresa de la mujer con más de 12 años en el mercado. ¡Gracias!